Ok, vos preferís que se te muera tu mujer, pero si yo te pregunto a vos, si con esa mujer tenés tres hijos, uno de un año, uno de tres años y uno de cinco años. Que se muera, Jake, mi mamá. Uy, este man es cruel. Si salvarías a tu esposa y que se muera tu mamá. No, 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 mi mamá. O una vez tiene que morir. No, 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 que se muera mi esposa, mi mamá no puede morirse, mi mamá, no. No, no, mi mamá no. Ni por el chino. No, mi mamá no puede fallecer, no, no. Eso es un dolor muy duro, mi mamá. No, no, no. No, 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 ya no puede morir. Si a vos te toca elegir a una de las dos, a tu mamá o a tu mujer para que se salve porque la otra le tiene que morir, ¿a quién salvarías? Uy, papi, duro, duro esa vuelta. Papi, haz un ejemplo. Tienes tres segundos para elegir porque si no se te mueren las dos. Coge a una. Tres, dos, uno, dale. Ey, ¿qué tal, mi gente? Y hoy vamos a estar aquí en las calles de Cali preguntándole a los hombres a quién le dirían salvar, a la mamá o a la mujer, porque la otra se tiene que... Dímelo, papi. ¿A quién le dirías que se te muera tu mamá o tu mujer? Papi, tienen que morir, ¿no? Llegará el día, pero pues... Sí, pero te toca elegir a una. No, muy bravo. No, responde, ¿cuál? Igual tu mamá no te va a desheredar. Me va a dar todos mis hijos y quedan mis hijos y con mi cucha, obvio. Entonces, ¿vos te dirías que te muera tu mujer y que los críe tu mamá? No, yo los sigo criando, papi. Yo soy un hombre hecho y derecho y los sigo criando yo también. Entonces, yo te voy a decir algo. O sea, que tú prefieres sacrificar la felicidad de tus hijos por quedar con la felicidad a vos. No, pues... ¿Eso me estás dando a entender? No, 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 porque ellos también van a ser felices conmigo. Yo también les voy a enseñar. Pero... La mamá murió por causa de algo y... Ok, 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 está muy bien. Pero hay que entender que amor de madre no lo supera absolutamente nada. Es como que a vos te dijera, ¿usted no se sacrificaría por un hijo? Sí, claro, por un hijo, sí. Por eso, entonces, la sacrificación va a hacer que demora tu mamá en vez que demora tu mujer. ¿Usted sigue eligiendo a su mujer? No, es que es bravo, porque a veces que madre es madre, ¿no? ¿O no? Sí, pero le vas a matar a la mamá a cinco de tus hijos. No, es que yo no la voy a matar, ella va a morir sola. Dale, papi, gracias. Dímelo, papi, ¿cómo vamos? ¿Quién menor? ¿Cómo te llamás? William. William, papi, ¿qué edad tienes? 34. 34. Papi, ¿tenés mujer? Sí, claro. ¿Hijos? Dos niñas. ¿Mamá viva? Sí. Bueno, entonces, colócale cuidado. Si a vos te tocara elegir para salvar a una de las dos, ¿quién preferiría salvar? ¿A tu mamá o a tu mujer? La otra se muere. ¿A quién salvarías? Papi, mi mujer. ¿Salvarías a tu mujer? No, salvaría a mi mamá. O sea, como en ti, como en ti. ¿Cómo así? ¿A quién va a salvar? ¿A tu mamá o mujer? Hable claro. O sea, que usted prefiere que le muera a una mujer. Claro. ¿Y por qué que le muera a tu mujer? Porque mamá siempre va a estar ahí. Bueno, un momentico, ¿cuántos hijos tenés con tu mujer? Dos niñas. ¿Dos niñas? Sí. Entonces, ¿vos preferís que tus dos niñas estén llorando en un ataúd a la mamá de ellas? Uy, bravo. ¿O que vos te sacrifiqués por tus niñas? No, yo me sacrifico por las niñas. Ah, entonces, ¿tú qué preferirías? Porque ya que me lo dices, mamá, ya vivo mucho. ¿Cómo, cómo? Ya vivo mucho, entonces. ¿Que ya vivo qué? Mucho. Ah, entonces, baila con la mamá porque ya vivo mucho. Es increíble. Sí. Dímelo, papi, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien, papi. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, papi, ¿cuántos años tenés? Diecisiete. Diecisiete de qué? ¿De estar haciendo qué o qué? Papi, diecisiete, papi. ¿Usted un pollo gigante, le digo yo? Papi, colocá. El coladeno, papi. ¿Cómo, cómo? El coladeno, papi. Vea, pues, o sea, mujeres. Tira ahí el Instagram para que vaya y lo busque. No, Instagram no tengo, papi. Uy, pero un momentico. Pura paz. Este man tiene por ahí cuarenta años. Papi, ¿cómo ven que un pelado y diecisiete años no va a utilizar Instagram? No, mentira, sí, sí, lo utilizo. ¿Cómo es, cómo es? No, papi, no me... No tiene nada. Mentiroso. Oye, papi, colocále cuidado. Bueno, bueno, háblame. Si a vos te colocan a elegir que se te muera tu mamá o tu mujer, ¿a quién preferís que se te muera? Ah, no, que se muera mi mujer. Mi mamá, papi, tiene que estar ahí, papi. Ok, vos preferís que se te muera tu mujer. Pero si yo te pregunto a vos si con esa mujer tenés tres hijos, uno de un año, uno de tres años y uno de cinco años. Que se muera, señor. Uy, mi semana es cruel. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Suave. ¿Por qué estás como nervioso? Ah, está nervioso y es, sí. La gente ya me tiene miedo con las preguntas, papi, ¿por qué era? ¿Y quién no? ¿Pero por qué? No, has preguntado muy letales. Papi, ¿tenés mujer? Obvio. ¿Hijos con la mujer? Sí, claro. ¿Cuántos? Uno. ¿Con lo que le puedes cuidar, papi? ¿Cuántos hijos en natural? Tengo dos hijos, pero diferente, ¿no? Son un papá responsable, papi, a cada uno le busco a mamá, ¿no? Correcto. Papi, colóquenle pues cuidado. Si a usted le tocara salvar a su mamá o a su mujer, ¿usted a quién salvaría? La otra se tiene que morir. ¿Usted a quién salvaría? Es difícil. ¿Por qué difícil? Porque la mujer le da a uno lo que la mamá no le da. ¿Qué te da tu mujer? No, pues. Se está viendo. ¿Entonces a quién salvaría? Hermano, a mi mamá, a lo bien. O sea, que se muera tu mujer. Es que ese es el problema, ¿no te digo? Porque recuerda que si se muere tu mujer, es la mamá de tu hijo, ¿no? O de tu hija. ¿Qué tienes? ¿Hijo o hija? Hijo. Es la mamá de tu hijo. O sea, que tu hijo va a llorar por la mamá. O sea, que ya no va a tener una mamá para que lo crie. Si se muere mi mamá, ¿quién va a llorar por mi mamá y no es yo? Por eso sos vos. Entonces, ¿vos no te sacrificarías por tu hijo? Sí, sí, me sacrifico por mi hijo, claro. Entonces, ¿que se muera quién? Muy duro. No, no, no. ¿Es decir que se muera quién? Es difícil, par, si no. No, 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 sigo con... No, no, no. Muera la hembra, sí. La cocha uno como a tirar la cocha, sí. Entonces, ¿que se muera la hembra? Bueno, ¿que se muera la hembra? ¿Usted consigue otra en otra esquina? Epa. Pero no la vas a encontrar la misma mamá a tu hijo, ¿no? No. Entonces, ¿que se muera quién? ¿Que se muera quién? Quiere escuchar la frase, pero no la vas a decir. No, él está empeñado a que se muera, que se muera la mujer. Así que listo, papi, gracias. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Bien o qué? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex, papi, ¿qué edad tienes? 46. ¿Estás veterano, no? Sí, señor. ¿De mil guerras? Más o menos. ¿Sabes si eran para elegir que se te muere una persona, tu mamá o tu mujer, a quién salvarías? Mi mamá. O sea, que se te muera tu mujer. Sí. Pero vos tenés con tu mujer cuatro hijos, uno de un año, uno de tres años, uno de cinco años y uno de siete años, que apenas están empezando a vivir. ¿Y vos preferís matarle a la mamá a ellos que sacrificarte vos mismo? ¡Hablame! No, sí, es que ya, ya me... ¡Hablame, háblame, 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 háblame! ¿Ah? ¿A quién preferís que se muera ahorita, tu mamá o tu mujer? No, igual sigo con mi mamá. O sea, que preferís que tus hijos lloren desconsolados por la mamá. A eso tienen un papá responsable. Pero venga, le digo, amor de madre, papi, eso no es cualquier cosa, ¿no? Sí, yo sé, pero yo también he criado una niña de doce años, desde los cuatro años y aquí estoy con ella. Ah, bueno, papi. Entonces vos decís que paila. Paila. Que se muera mi mujer. Que se muera mi mujer. Dímelo, papi, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, gracias a Dios. ¿Vos te la ganas muy relajado? Papi, gracias a Dios, ahí buscando para comida. ¿Y en cuánto vender las zapatillas vos acá? Aquí yo vendo mis zapatillas de 50 y a 55. Ah, barata. O sea, que ya saben, menores. Si ustedes ven aquí al centro y vienen por aquí, ¿por la qué? Variedad de estura, la carpa. Variedad de estura, la carpa. No te copies, pa. Papi, colocaré que yo lo que te voy a preguntar. Si a ti te tocara salvar a alguien, ¿a quién salvarías? ¿A tu mamá o a tu esposa? La otra se tiene que morir. ¿A quién salvaría? A mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. ¿Y por qué a tu mamá? Porque mi mamá puede cuidar a mi hija y yo puedo estar con ella. Ok, y tú vas a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo. O sea, que vos preferís sacrificar a tus hijos a sacrificarte vos. Ay, no, eso también es bravo ahí, mano. Porque acuérdate que si se muere tu mujer, es la mamá de tus hijos. Sí, es la mamá de mis hijos. ¿Y quiénes van a llorar por ella? Mi hija. ¿Entonces va a ser un dolor brutal? Brutal, eso es inolvidable, sí, es una cosa loca. Entonces, ¿sigues salvando a tu mujer? Perdón, ¿sigues salvando a tu mamá? No, salvaría a mi esposa. ¿Sí salvarías a tu esposa y que se muera tu mamá? No, no, no. ¿O una vez tiene que morir? No, 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 que muera mi esposa. Mi mamá no puede morir, hermano. No, no, mi mamá no. ¿Ni por el chira? No, mi mamá no puede fallecer, no, no. Eso es un dolor muy duro, hermano. No, 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 ella no puede morir. Pero recuerda que le estás matando a la mamá a tu hija. Sí, pero eso yo ahí no puedo hacer, en un caso no sé qué hacer, hermano, pero no, 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 no. Me estoy bloqueando todo y no sé qué decirte. Dale, papi, gracias. Háblame, papi, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, gracias, ¿y vos? ¿Cómo te llamas, papi? André Felipe Cuadros. André Felipe Cuadros, ¿qué edad tienes? 29 años. ¿Tienes mujer? Claro. ¿Hijos? Obvio. ¿Mamá viva? También. Entonces colóquenle, cuidado, lo que le voy a preguntar. Si ustedes colocan elegir para salvar a su mamá o a su mujer, porque la otra tiene que morir, ¿a quién salvaría? Uy, bravo, pregunta difícil. No, bravo, ningún bravo. ¿A quién salvaría? No, a mi mamá. ¿A tu mamá? Ok, entonces yo te voy a hacer una pregunta a vos. Vos vas a tu mamá, ¿cierto? Pero ten en cuenta que hay hijos de por medio. Y tus hijos van a sufrir por tu mujer, o sea, por la mamá de ellos. Sí, obvio que van a sufrir. Van a llorar y apenas están empezando a vivir, porque no están criados todavía. Sí, apenas, apenas. Entonces, ¿a quién salvaría? ¿Quién le va a criar a sus hijos? ¿Su mamá? Mi mamá. Yo creo que es que mi mamá ya ha vivido mucha edad, ¿no? Ok. Pero mi mujer está joven. ¿Tu mujer está empezando a vivir? Sí, tiene la misma edad mía. ¿Es la mamá de tus hijos? Sí, es la mamá de mí. ¿A quién salvarías? Es que no sé. La pregunta está difícil, hombre. Tírala, tírala. Bueno, a mi mujer, pues. Entonces, ¿matarías a tu mamá? Ahí. No, 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 no. Haceme otra porque... No, eso estás diciendo. Entonces, ¿tú salvarías a...? A mi mamá. Bueno, vení, vení. Vení, vení, vení. Definite. ¿A quién vas a matar? ¿A tu mamá? A ninguna de las dos las voy a matar. No, a una de las dos. A una de las dos. Uy, pero ¿cómo me vas a poder... No, sí, 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 sí. A mi mamá. Entonces, ¿sabarías a tu mamá? A mi mamá. Y que tus hijos sufran. No van a sufrir porque van a vivir con mi mamá. Con su segunda mamá. Pero le vas a matar la primer mamá. No. Dale, papi, gracias. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Bien, o qué? Bien, parcero, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas, papi? Azmed. Azmed, papi, ¿qué edad tenés? 34. ¿Mujer? No. ¿Hijos? Sí. Ok, papi, entonces colócale aquí a la pregunta que te voy a hacer. Hipotéticamente que tuvieras mujer en estos momentos. Si te tocara salvar a tu mamá o a tu mujer, porque la otra se tiene que morir, ¿a quién salvarías? A mi mamá o yo. O sea, que tú salvarías a tu mamá. Y tu mujer baila. Pero si hay hijos de por medio que apenas están empezando a crecer y le vas a matar la mamá a tu hijo. Pues papi, mi mamá es mamá. Ok, mira lo que estás diciendo. Mamá es mamá. Y le vas a matar la mamá a tu hijo. Pero mi mamá. Un momentico, o sea que tú no te sacrificarías por tus hijos. Yo sí. Ok, si te sacrificas por tus hijos, porque tu hijo apenas está empezando a vivir, ¿sí o qué? Obvio. Y le vas a matarle la mamá de primerazo. Imagínate, aguja a tu hijo que llega el día de la madre y todos los amiguitos de él con su mamá y la de él ya no está. Pues ahí me corchaste. Ah, ¿a quién salvarías? Pero mamá es mamá. ¿Pero a quién salvarías entonces? A mi mamá. O sea, no te sacrificarías jamás por tu hijo. Yo salvo a mi mamá. Vale, papi, gracias. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Súper, excelente, pana. ¿Cómo te llamás? Eider Larraondo. ¿Hijo Eider, ¿tenés hijos? Sí, una linda y hermosa hija. ¿Mujer? Sí. ¿Madre? Sí, también. Ah, bueno, bacán. Entonces eres el candidato perfecto para esta pregunta. Colocale pues cuidado. Si a vos te toca elegir a una de las dos, a tu mamá o a tu mujer para que se salve porque la otra le tiene que morir, ¿a quién salvarías? Uy, papi, duro, duro, da vuelta, parce. Tienes que elegir a una, sea como sea, te toca que elegir a una. ¿Pero para que se salvara en qué o qué? Una vive, otra muere. Uy, loco, pana. No, decidí una. Mirar los pros y los contras. Nos quería, parce, bravo, parce. Papi, haz un ejemplo, tienes tres segundos para elegir porque si no se te mueren las dos. Coge a una. Tres, dos, uno, dale. Mi mujer. O sea, ¿tú preferirías salvar a tu mujer y que se muera tu mamá? Sí. ¿Por qué? Pues parce, porque pues mi mujer, porque está más joven. O sea, tu mamá por vieja que muera. Pues no, de pronto ya he vivido más. Y pues por la niña, loco. Ok, vos pensás más en el futuro de tu hija porque apenas está empezando a vivir y le va a hacer falta a su mamá desde un principio. Y digamos que vos ya te la gozaste después, entre comillas. ¿A quién? A tu mamá. Pues prácticamente. La cosa yo no elegiría a las dos, pero en un caso va a ahobarse. Yo no quisiera que ninguna de las dos, pero... En un caso dado te vas a llorar allá al cementerio a tu madre. Difícilmente sí. Difícilmente, po. Dale, papi, gracias. Dímelo, papi, ¿cómo vamos? Dímelo, papá. ¿Cómo te llamas? Miguel Clon. Miguel Clon. Papi, ¿qué edad tienes? 26. 26. ¿Tienes mujer, hijos? Hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Y ya no tienes nada con la mamá de los niños? Ok, papi, colócale aquí a la pregunta que te voy a hacer. Si a vos te tocara elegir para salvar a tu mamá o tu mujer porque la otra le tiene que morir, ¿a quién salvarías? A mi mamá. O sea que tú salvarías a tu mamá, o sea que se muera tu mujer. Pues... Bueno, no digamos que la mujer, tu mujer, digamos la mamá... La mamá de mis hijos. Ok, perfecto. Entonces, ¿tú preferías que tus hijos lloren desconsoladamente por la mamá a que vos llores por tu mamá? No, a mi mamá. ¿Otra vez a tu mamá 100%? 100%. O sea, ¿no te sacrificarías por tus hijos ni nada? No, 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 la madre de esa. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Tienen 43. Ah, es que está joven, tu mamá está joven. Pero entonces allá va otra pregunta. ¿Tú quién preferirías que criara a tus hijos? ¿Tu mamá o la mamá de tus hijos? La mamá de mis hijos. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿a quién salvarías? Papi, a mi mamá. Ni por el chira. Ahí te estoy muriendo ni por el chira. A tu mamá 100%. Al 100%. Bueno, es que es una pregunta muy dura, pero dale papi, gracias. Dale papi. Está bien. Bueno, mis menores, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerde que si usted no me sigue, por acá arribita le voy a dejar todas mis redes sociales. Y usted, ¿a quién elegiría salvar? ¿A su mamá o a su mujer? Porque la otra...